Yo la que pido es justicia, que se haga justicia por el niño, que sepamos quién es esa persona que mal lo hizo, esa maldad queremos nosotros. Solo una mente perversa y un instinto salvaje sería capaz de cometer tremenda atrocidad. Un sujeto que aún no ha sido identificado, ultrajo sexualmente a un inocente niño de apenas 5 años. El pejamen ocurrió en la tercera etapa del sector Nuevo Jerusalén, en la parte alta de La Esperanza, cuando el pequeño de iniciales ERCV paseaba en bicicleta por los arenales del pueblo joven. Un adolescente de aproximadamente 17 años lo interceptó y lo condujo a un silo, instalado en la vía pública, para luego dar rienda suelta a su salvajismo. No tardó unos minutos y luego huyó repentinamente, dejando abandonado al pequeño, quien aún no encuentra una explicación de lo que le pasó. Los mortificados vecinos exigen mayor resguardo en la zona, sujetos de dudosa procedencia siempre llegan al lugar a cometer sus fechorías. Y más seguridad, acá en Nuevo Jerusalén prácticamente estamos abandonados. Sí, sí, nosotros acá en la vecindad de La Manzana, necesitamos que se investigue la identificación del individuo. Pido justicia para todos porque tenemos nuestros hijos. Acerca a las 10, 11 de la noche los fumones vienen toditos, se prenden abajo. Queremos la seguridad para todos nuestros hijos porque todos somos padres de familia. La madre del pequeño jamás presagió que al llegar de su natal pataz, hace cuatro años, junto a sus cinco hijos, ocurriría un suceso como este, que la ha dejado al borde de la desesperación e impotencia, al no saber quién fue el criminal que le arrancó la inocencia a su pequeño. Es un desgracia malvado, ¿cómo va a ser con una criatura indefensa de esa manera, señor? Yo quisiera justicia para mi niño porque cualquier niño lo puede pasar. Yo te digo más mis niños que caminan por ahí y se van al colegio y yo no quisiera que pases. No estamos libres de nada, señor. En otro suceso similar, en Kiriwak, una menor de 11 años casi se convierte en víctima de violación. Un sujeto que tampoco ha sido identificado, intentó abusar de la niña en un baño del plantel. Felizmente la víctima logró escapar y pedir ayuda. La menor de iniciales MRP es interna de la aldea Víctor Raúl Haya de la Torre. Hay que recordar que hace un tiempo, Contacto reveló un caso de violación que incriminaba a un chofer de la referida aldea. La pregunta es, ¿qué acciones está tomando la dirección de la aldea para evitar que más casos como este se sigan produciendo? ¿Será que las medidas de custodia y protección a las niñas no son las adecuadas? A mí me ha dicho mi hermana que ya estaba en el baño y dice que ha visto a un señor que estaba ahí. Que dice que él se iba al baño y le ha visto al señor que está sacándose su ropa. Pero más cuidado tenemos que coordinar con la PAFA, deber de señalizar un poco más. Y vamos a tener que poner que hablamos de la auxiliar de educación primaria, no hay lamentablemente. El único auxiliar que tenemos secundaria que también controla otro grupo de habla que está en otro sector. Otro hecho saltante es referente al sujeto que violó a un escolar de 14 años en el cuarto que alquilaba en la urbanización Vistahermosa. Elio Miguel Ucañán Huamanchumo, de 46 años, fue llevado a la comisaría de La Noria, pero antes recibió una paliza de los familiares del menor. El pedófilo captó a su víctima a través de su cuenta en Facebook, donde los efectivos policiales encontraron conversaciones con varios menores a los que les ofrecía regalos y les enviaba sus fotografías desnudo.